Continuamos en esta bonita fiesta Es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron un perdón No siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Y de besos y caricias, hormillo Y de bastón Se terminó Para perder A mil razones, mil motivos Sabes bien Cuando te quise yo Que tanto mejor hice Tal vez pagué Y no lo hice bien Y no lo hice bien Y no lo hice bien Chiquitito Y somos los chavos, mija Tantas por imas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón No hubo ganas, que se yo No hubo ganas, que se yo Quedan recurridos grabados para el adiós Locos días de tú y yo Y la pasión De nuestro amor Se terminó Se terminó Se terminó La manera más sencilla se acabó Pues si de besos y caricias, hormillo Y de bastón Y de bastón Y de bastón Se terminó Se terminó Para perder A mil razones, mil motivos Sabes bien Cuando te quise yo Que tanto mejor hice Tal vez pagué Y no lo hice bien 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 Y no lo hice bien